Hola, ¿qué tal? Cuando una persona padece una enfermedad grave e incurable, suele experimentar una disminución continua de su fuerza y energía. Casi siempre hay un momento en que su apetito disminuye y sigue perdiendo peso aunque se le anime a comer. Cuando esto ocurre, su cuerpo ya no puede utilizar como antes la energía y los nutrientes de los alimentos. No gana peso aunque se esfuerce por comer más. No engorda aunque reciba alimentos líquidos por sonda o por vía intravenosa y, en definitiva, proporcionarle alimentos no mejora su energía, su fuerza ni su supervivencia. Esto es común en enfermedades como el cáncer, las enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas y la demencia. El término anorexia hace referencia a una pérdida anormal de apetito. El uso más común de esta palabra es en el trastorno alimentario llamado anorexia nerviosa, que es un síndrome de rechazo a la alimentación por miedo a engordar. No es lo mismo que la pérdida de apetito debida a una enfermedad avanzada, que se denomina anorexia a secas. La pérdida de peso propia de algunas enfermedades avanzadas se produce cuando se deteriora la capacidad del organismo de procesar las calorías y los nutrientes. Esto ocurre tanto si las calorías se ingieren a través de la comida como por vía intravenosa. En su lugar, el cuerpo utiliza su propia energía descomponiendo los músculos y la grasa. El resultado es una pérdida de peso continua. El término para esta pérdida de peso en la enfermedad avanzada es caquexia. Una persona enferma no pierde peso solo porque coma poco. De hecho, puede perder peso aunque siga comiendo normalmente. Esta combinación de falta de apetito, anorexia y pérdida de peso, caquexia, en la enfermedad avanzada no se conoce bien. Hay muchas causas específicas de la anorexia y la caquexia en la enfermedad avanzada. A veces, este síndrome forma parte de las complicadas formas en que una enfermedad grave afecta al organismo. Pero hay otros factores que pueden afectar al apetito en una enfermedad avanzada, como dolor, estreñimiento u obstrucción intestinal, ansiedad, depresión, la medicación o los tratamientos médicos. Esta pérdida de apetito y de peso puede tener un impacto emocional tanto en la familia y amigos como en la persona enferma. Los familiares y amigos suelen preocuparse, de modo que es probable que animen a la persona a comer y beber más. Es un instinto comprensible y natural. Dar de comer es un acto básico de cuidado y cariño, y parece lógico que la persona se fortalezca si come algo. Por otra parte, disfrutar de la comida con las personas que nos importan puede ser un acto de amistad y conexión. En última instancia, produce impotencia ver a alguien cada vez más débil y delgado y no poder hacer nada al respecto. En todo caso, aunque sea natural y cariñoso animar a alguien a comer y beber, esta petición puede resultar angustiosa para la persona enferma. Puede sentirse culpable al oír, si comieras te pondrías más fuerte y mejor. Además, las personas en fases avanzadas de la enfermedad tienden a sentirse saciadas más rápidamente que antes. Puede que tengan antojo de un determinado alimento y que se sientan saciadas tras un bocado o dos. Esta respuesta puede resultar difícil para la persona que ha dedicado tiempo y cuidado a preparar la comida, y la persona enferma puede sentir que ha defraudeado a su cuidador. Es posible que el médico quiera hacer una exploración física con especial atención a la boca, el abdomen y la masa muscular. El examen puede dar algunas ideas sobre por qué se ha perdido el apetito y ayudar a tomar decisiones sobre las pruebas y el tratamiento. Es posible que pidan un análisis de sangre o pruebas de imagen como radiografías o tomografías computarizadas, según el caso. El facultativo querrá saber si puede tratarse la causa de la pérdida de apetito o si la pérdida de apetito y peso continuada se deben a una enfermedad avanzada. Si la causa es un síntoma, como el estreñimiento o las náuseas, pueden tratarse y mejorar con un tratamiento específico para ese problema. Si la causa es una enfermedad avanzada, algunos medicamentos pueden mejorar el apetito. Sin embargo, proporcionan una mejora limitada en el aumento de peso, la calidad y la esperanza de vida. Los medicamentos para el tratamiento incluyen corticoides como la dexametasona para mejorar el apetito, fármacos hormonales como el acetato de megestrol para mejorar el apetito o incrementar el peso. Marihuana o medicamentos relacionados con el cannabis como dronabinol para tratar las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia en pacientes que no responden a otros tratamientos antieméticos. En este caso, conviene informarse sobre las leyes locales relativas al uso terapéutico del cannabis. Sea el fármaco que sea, el médico debe informar sobre la seguridad, los efectos adversos y las interacciones entre medicamentos. En este apartado vamos a considerar la nutrición artificial para la anorexia y la caquexia. Se debe valorar si las calorías aún pueden ser eficaces, si las puede aprovechar el cuerpo como al principio de la enfermedad. En estos casos, cabe plantear si solventar un problema temporal o es mejor esperar a que se resuelva por sí solo. Se entenderá mejor con unos ejemplos. Es posible que no se pueda comer durante un tiempo tras la radioterapia de un tumor en la boca o el esófago. Se tiene una obstrucción reversible de la garganta, el esófago, el estómago o los intestinos. Hay riesgo de atragantamiento por algún problema pasajero. El aparato digestivo no puede absorber los alimentos por un síntoma transitorio, como una diarrea grave. Por otra parte, cabe considerar la nutrición artificial para fortalecer a alguien antes de la quimioterapia o la cirugía. Esto puede hacerse mediante alimentación por sonda enteral o alimentación intravenosa por la vena, también llamada nutrición parenteral total. Estos tratamientos tienen riesgos y beneficios. Empecemos con la alimentación por sonda. Cuando una persona no puede comer ni beber líquidos, las calorías y los nutrientes de los alimentos pueden administrarse a través de sondas que se colocan en el estómago o el intestino a través de la nariz o la piel del abdomen. Pueden darse varias complicaciones. Si el estómago y los intestinos no pueden manejar la cantidad, el alimento líquido puede subir por el esófago y llegar a los pulmones, lo que se denomina aspiración. Esto puede provocar neumonía. Puede haber ruptura de la piel e infecciones en el lugar de la inserción de la sonda. Algunas personas sufren diarrea. Las personas confusas e inquietas pueden tirar de la sonda. Turno ahora de la alimentación intravenosa. Los líquidos y nutrientes pueden administrarse de esta forma cuando el aparato digestivo no puede absorber los alimentos. Sin embargo, en la enfermedad avanzada, cuando la pérdida de peso y la debilidad se deben a la incapacidad del organismo para utilizar las calorías, este sistema no ayuda. Antes de suministrar líquidos y alimentos por sonda hay que tener en cuenta muchas cuestiones. Hay que considerar detenidamente con el médico si este tratamiento permitirá tener más energía, ganar peso, fortalecerse o vivir más. Además, deberá tenerse en cuenta si es viable la alimentación por sonda donde se encuentra el paciente, así como los riesgos. La mejor forma de abordar estas decisiones es con la mayor información posible y manteniendo conversaciones continuas con todas las partes implicadas. Los familiares y amigos suelen preocuparse por la pérdida de peso y la disminución del apetito por una enfermedad grave. Es natural que animen a comer y beber más con la esperanza de que esta persona se sienta más fuerte y viva más tiempo. Sin embargo, las personas con enfermedades avanzadas tienden a no sentir hambre. Y forzar a una persona gravemente enferma a comer puede provocarle náuseas, hacer que se sienta demasiado llena, incluso con pequeñas cantidades, o resultar molesto porque sienta que tiene que comer para complacer a los demás. Conviene recordar aquí que la persona enferma suele ser la más indicada para decidir si quiere comer o beber, qué y cuándo. En lugar de insistir es mejor distraerse. Está bien decirle a esa persona, respetuosamente, lo que le parecen a uno esas decisiones o cómo nos afectan, pero todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Otra cosa es que a uno le preocupe que el paciente ya no sea capaz de tomar buenas decisiones o que éstas puedan poner en peligro a otras personas. En este caso, habrá que hablar con el médico. Y hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.